Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Tutovip, colectividad al alcance de todos. Con este video cerramos la trilogía de cómo solucionar los problemas de conexión a internet que tenemos en Windows 7, 8, 8.1 o hasta 10. Como pueden ver en pantalla no me aparece mi controlador de internet, por lo tanto no puedo realizar los procedimientos que hicimos en alguno de nuestros anteriores dos videos. Lo que ve en pantalla es el controlador de internet, por lo tanto lo que vamos a hacer es a instalarlo. Lo ejecutamos como administrador, damos clic en siguiente. Y aquí aceptamos los términos de uso, damos de nuevo en siguiente, siguiente. Me aparece a mi esto porque, y de hecho les tiene que aparecer también a ustedes si es que tienen su controlador de internet ya instalado, pero no les aparece como si lo tuvieran, ok. Entonces simplemente den clic en sustituir a todo y listo. Bueno, una vez terminado esto, lo que voy a hacer yo es simplemente apagar el equipo. Ahorita les muestro que todavía mi problema no se ha solucionado. Hay dos opciones que una vez hecho esto les quede solucionado el problema. Bueno, como a mi no, voy simplemente a apagar mi equipo. Pueden apagarlo o reiniciarlo como ustedes quieran. Bueno, yo lo apague, entonces voy a esperar a que se inicie de nuevo mi equipo. Voy a proceder a ingresar mi contraseña para poder acceder a mi escritorio y mostrarles que el problema ha quedado resuelto. Como podemos observar, ya puedo acceder de nuevo a internet. Regresamos a mi escritorio. Bueno, como pueden ver, ya está solucionado mi problema. Voy a entrar a Google y, bueno, como pueden ver, ya puedo acceder a internet con normalidad. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Denle manita arriba a mi video si les ha servido. Compártanlo y nos vemos hasta la próxima.